Saludos mi gente, bendiciones para todos Sean bienvenidos al mejor canal del mundo Hago este video para informarles a todos mis seguidores Y a las personas que siempre están buscando a través de la plataforma del programa Quédate en casa Principalmente su retiro o consumo de los beneficios del programa Quiero que sepan que actualmente desde ayer Esta plataforma al parecer te están dando mantenimiento O la eliminaron No que la eliminaron de ciencia cierta Porque si en Superate hay un enlace que también funciona prácticamente un 50% igual Más adelante estaré explicando el por qué Porque antes de continuar Si usted todavía no se ha suscrito a este canal Pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones Y denle me gusta Si te gusta nuestro contenido Miren Cuando buscamos A través de Google La plataforma de Quédate en casa Cuando entramos Nos da más opciones Nos da más opciones Que por la plataforma de Superate Pero desde ayer No está funcionando Es posible Que sea Porque a través de Google Usted tiene más opciones en la plataforma Como por ejemplo Usted puede ver El consumo Y también el depósito Todos los detalles del consumo Y todos los detalles del depósito Usted puede ver a través de Google Pero en la plataforma de Superate Usted se verifica Quédate en casa No es igual Solamente le dice Si usted ve Es beneficiario O no Vamos a hacer un ejemplo Vamos a mostrarle a la plataforma En este momento Como es Que está funcionando Bien Recuerden que nos vamos a Google Escribimos Quédate en casa Quédate en casa Nos vamos hacia abajo La primera opción Mira acá Mira acá Lo que nos dice Nos dice que Dice que no hay conexión Pero en realidad Si hay conexión Porque estamos navegando ¿Me entiendes? Estamos navegando Entonces si hacemos lo siguiente Nos vamos a Superate Un momentico Ok Seguimos Si nos vamos por acá Entramos por acá Mira acá Solamente nos da una solución Mire aquí solamente nos da la información De que somos Beneficiario O no Mire que aquí dice Usted se encuentra incluido Pero Pero Miren Esta es la plataforma original La que siempre ha funcionado De quédate en casa Actualmente no tiene acceso No sabemos si era porque Daba las opciones De que ustedes podían ver La detalle del consumo Acá en Superate No Esperemos Veremos Veremos Recuerdense Que no sea porque Hay miles de personas Que fueron estafadas Y a través de esa plataforma Podían ver Los formatos del consumo Señores Este fue todo por el momento En la tarde estaremos haciendo Otro tutorial O una Transmisión en vivo Dándole más información Chao Hasta la próxima Subtitulado